Estamos en el espacio de Claudia Contreras y porque usted lo pidió y nosotros a fuerza lo quisimos hacer Nos vamos con los horóscopos chinos que solamente en este lugar lo vas a encontrar Y puedes tener información desde mi Twitter y desde mi Facebook para saber que animalejo eres en el horóscopo chino Y empezamos contigo mi querido ratilla Bueno pues estás complicado en el año del caballo Estás así como que muy averiguón, muy complejo Como que sientes que tus amigos son tus amigos, que no son Y además si las ratas no se habían todavía enojado ni equivocado Cuidado porque vas a estar trotando mucho, muy escandaloso el caballo Con muchas cosas, muchas oportunidades pero también te puedes cazar ratita Y para ti en el horóscopo chino del 2014 con el caballo de madera Si quieres más información, bueno pues métete a mi Twitter o a mi Face Y empezamos contigo, wey o torito Bueno pues que te depara, bueno pues un poquito de escasez económica Aunque vienen oportunidades que van galopeando contigo Tienes que tener un amuleto de un toro o de un cuerno Cuidado con que te pongan los cuernos mi querido torito Hay un poquito de escasez económica, cuidado con eso Aunque vienen oportunidades, un desbalanceo Pero todo el año del 2014 del caballo de madera te va a ir muy recate bien Así es que no te puedes quejar Tienes que estar muy activo, no estar en el establo Trotar con el caballo de madera y a triunfar Torito Estamos en el horóscopo chino del 2014 con el caballo de madera Recuerda que pues para más información saber que eres el horóscopo chino De toda esta jauría de animales y demás Bueno pues comunícate o ve mi twitter y también métete a mi facebook Y empezamos contigo mi querido tiger Mi tigre, mi tigre que otra raya más Y bueno y apareces, ahora sí que alfombra toda rayada Cuidado con eso, estás como complicadón Tienes que entrar con las menos deudas a este 30 de enero Es el día lunar Así es que las menos deudas que tengas mi tigre porque se te pueden complicar Esto se puede dar 10 años más Porque el horóscopo se repite cada 10 años El caballo de madera Así es que trata de pagar tus deudas, de no enojarte Y invertir en cosas necesarias Tigre Y para ti mi conejito en el horóscopo chino Lunar, la segunda luna nueva Recuérdalo si quieres más información para saber que animal eres Del zodiaco chino en el año del caballo de madera Que empieza este 30 Bueno pues para ti mi conejo Bueno pues estás un poquito complicado Ay tedioso Como muy aislado Preocupado por todo lo que te pasa a tu alrededor No es temeroso Tienes que estar muy sigiloso Muy metido en cuestiones de becas Te vienen becas, te vienen oportunidades, te vienen estudios Y para ti este año va a trotar con mucha alegría Conejo Estamos en el especial del horóscopo chino Que empieza el 30 Este 30 Tienes que consultar en mi Twitter y también en mi Face Y vámonos con el dragón Para que sepas que eres Busca el año Busca el año en estos dos lugares En mi Twitter y en mi Face Pero para ti mi dragoncillo Tú tienes que estar reunido de mucha gente alrededor Tú eres místico Tú eres jovial Tú tienes que aprender a ser más prudente Porque luego sientes que nadie te entiende Pero en todo este año del año del caballo de madera Vas a estar galopando mucho con él En el misticismo De estar en las praderas con mucha aceleración Tienes que hacer muchas cosas de meditación también mi dragón Y no gruñir con la gente Aunque tú eres carismático Y eres un animal mitológico Bueno pues ¿Qué te puedo decir? Te va a ir muy bien Pero tienes que estar muy tranquilo Y aprendiendo a pagar tus deudas Tus deudas verbales Porque va a haber muchas comunicaciones Pero también tus deudas de honor A ver si puedes irte a un festival Porque después de esto Mi dragón Son 15 días de festejo Y si ves como baila el dragón Te va a ir muy bien En este año del 2014 Con el caballo de madera Y para este festival del horóscopo chino Bueno pues para más información Métase a mi twitter De Claudia Contreras O Brugis Contreras Y mi face Pero bueno para ti mi serpiente Mi serpiente arrastradilla Pues ya te despedimos Que bueno que ya te fuiste Porque andábamos con muchas aguas Tú muy arrastrada Todos los que sean del símbolo de la serpiente Van a depurar, van a quitar Van a andar muy eróticas Y arrastradonas La serpiente se va Para darle camino Y entrada al caballo de madera Pero bueno te despedimos mi serpiente En todo este año Para el próximo año En 10 años Vamos a volver a saber de ti Y saber de estas comunicaciones Pero para ti serpiente Cuidado con estar gruñendo Con estar pidiendo lo que no es tuyo Ahora si que hay un dicho muy bueno Que dice que lo que es tuyo Aunque te quites Y lo que no es tuyo Aunque te pongas serpiente Vas a estar galopeando con él O sea y tritoneando Ahora si que echándole patadas Ahora si que a las cosas buenas que quieres Con el caballo Así es que te despedimos Vas a estar muy erótico Mucho en cholón Y muy espiritual Este año te va a favorecer Con el año del caballo de madera Para ti mi caballo Que estamos festejando Yajua contigo Con toda vibra Con todo este poder Cómprate zapatitos nuevos Te va a ir muy bien En este horóscopo chino De la luna En la luna nueva Este 30 Festeja Sal galopeando No te quedes en el establo Todos van a estar Ahí como echándole muchas ganas Es un año de mucha fuerza Para todos los signos Más en especial para ti Para que proyectos del pasado En este año se pueden dar Va a ser Como eres el caballo de madera Todo, todo se te va a ir dando En las comunicaciones En el entendimiento Vas a traer a toda la granja Correteándote Porque va a ser Un año de mucha fuerza De mucho poder De cosas que se logran De proyectos que se realizan De las comunicaciones Mi caballo Vas a estar muy contento Con mucho éxito Así que No te puedes quejar Ponte las Ahora sí que Las cerraduras A echar un relincheado En este día Festeja Pide Porque vas a estar radiante En todo el año Del caballo de madera Para este especial Del año chino Lunar Métete a mi A mi Facebook Y a mi Twitter Que es Brujis Contreras Para más información Porque es por el año Y vamos a predecir A la cabra En este 2014 En el caballo de madera Para ti cabra Bueno pues estás Como muy comunicadón Aunque hubieras estado Dándole así como De empujes a la pared Y estabas ahí Tironeando Y como que no se te ve En las puertas Pues ahora Con mucha facilidad Se te abrirá El establo El establo De todo lo que quieras lograr Las comunicaciones Son muy buenas para ti Mi querida cabra Pero vas a andar Así como que Con un poquito de males Tienes que estar En este año Con muy Muy este Ordenado Muy sigiloso Observando Que te conviene O que no te conviene Cabrita Pero vas a estar Galopeando Muy contento En este año Del caballo Chino De madera Y para este especial Del horóscopo chino En el 2014 Si quieres más información Métete a mi face O a mi twitter Que es Claudia Contreras No Es Brujis Contreras Pero ya lo estamos Atarantando De tanta emoción Este 30 Los chinos Todos los chinos Festejan su año nuevo Lunar En la segunda luna nueva Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Bueno pues nos vamos Con todos los Animalitos Del zodíaco chino Y para ti Mi querido mono Mi changalo malángalo ¿Quién te quiere tanto? ¿Verdad? Que nada más andas ahí Colgado de los plátanos Y no sabiendo qué hacer Bueno pues Mi querido mono Monito En este año Del caballo de madera Vas a estar muy platicón Pero no puedes decir Tus proyectos Cuidado Agárrate de las palmeras Pero agárrate duro Porque viene un año Con mucha fuerza para ti Vas a ir abrazando Al caballo de madera Él te va a llevar A trotar A lograr nuevas cosas Vas a estar muy inteligente Viene Becas para ti Vienen oportunidades de estudio Aprovechala Mi mono Y brinca de contento De la palmera Al caballo de madera Para que todo Te salga muy bien En este año Lunar chino Y para ti Y para ti Mi gallo En el horóscopo chino Es un especial Todo me dice Bueno ¿Por qué? ¿Por qué tanto escándalo? Bueno Pues tú te levantas Mi gallo Cacaraqueando de contento Métete para que sepas Que eres por tu año Buda Recomendó traer A doce animales Y tú Resultaste que eras el gallo Y vas a estar relinchando En este año Del 2014 Con el caballo de madera Te vas a subir Al caballo Vas a cacaraquear De contento De Cacaraca Bueno Pues el cacaraca Va a estar muy kikiriki Con el rollo De la lana La lana abundante La lana padrísima Pero cuida mucho Tu salud Esas rodillas A la hora de pisar A las gallinas Y pisar a los gallos Aguas Con esas pisaduras Y cómprate unos zapatos nuevos Para que te vaya Galopeando Así de Relinchando Y tú cacaraqueando En el año Del caballo De madera Gallo Y estamos en el especial Del horóscopo chino ¿Por qué tanto escándalo? Y que sobres Y que aquí Que allá Bueno Pues métete Para más información En mi face Y también En mi twitter Que es Brujis Contreras Para que sepas Que año Pero ahorita Vamos a predecir Al año del perro Del perro Perrillo De Vas a andar muy perro Y muy cachondo Mi querido perro Con un triunfo Y una ventaja En todo el año Cumpliendo con tus expectativas Vas a estar acompañando Al caballo de madera Ahora sí que El otro relinchando Y tú ladrando De contento Tú vas a acompañar En el establo Salir a las oportunidades Vienen para ti Las comunicaciones muy buenas Porque no te va a parar Los ladridos Ni la boca O sea es que Vas a estar muy Guau 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 Y no te enojes Tanto Para que Ahora sí que En todos los perros Hay clases Si o no Mi querido perro Bueno pues échale ganas Este año va a ser De muchos ladridos De mucha emoción En el año Del caballo De madera Perro Para el especial Para el especial Del horóscopo chino Del 2014 En la luna Nueva Segunda luna Bueno pues estamos Dando las predicciones Por eso estamos así De Tan 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 De chinitas De chinita Quiere comer la luz Pues sí queremos comer la luz Y queremos comer otras cosas Para ver cómo nos va a ir En el caballo En el caballo de madera Con el jabalí Oh Guau guau Tú sí Tú eres un marrano Sí no te hagas Sí te estoy viendo Te estoy viendo Que andas de marranito Porque Cuídate Marrano Bueno pues va a estar Muy contento Todos los marranitos Que no Tenía parejita Ay ya Revuélquense por favor Porque si no Nunca van a salir Y todo lo que hagas En este año Del caballo de madera Se pasan 10 años 10 años en el chiquero Todos puercos Cochinos Váyese Y te va a ir muy bien Porque vienen muchas oportunidades De contratos De esperanzas Pero deja de estarte revolcando Ahí en el chiquero Y sal Sal de tu establo Para que todas las cosas bellas De el año Del caballo Se te den Mi querido Marranillo Así es que Cuídate Y te la vas a pasar padrísimo En el año de caballo De madera Canal Puebla.com